Concordia Queridos amigos, ya estamos a las puertas del primer encuentro de joven de la región litoral. Celebremos que Jesús va con nosotros. En Él nos alivramos, con Él compartimos. Contamos con tu presencia y oración. Concordia te espera. Queridos jóvenes de la región litoral, aquí en Concordia nos estamos esperando. Vamos preparando todo para recibirlo, pero nuestros corazones ya están preparados. A cada uno de ustedes le digo, alegrate, Jesús va con vos. Este encuentro no es un evento que pasa, es como una aposta en un camino que vamos recorriendo juntos. El camino del Señor y Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Que Dios los bendiga y sean bienvenidos. Alegrate joven que Jesús va con vos. Tú fuiste elegido para ser testimonio de amor.